Llegó a mis manos Llegó a mis manos Llegó a mis manos Llegó a mis manos Este amor, que de un arroz un día llegó, me pertenece solo a mí, porque a mi lado fue feliz. Este amor, no puede ser de nadie más, pues yo lo voy a aprisionar, aquí en las palmas de mis manos. Este amor, que de un arroz un día llegó, me pertenece solo a mí. Porque a mi lado fue feliz, este amor, este amor, me pertenece a mí, me pertenece a mí. Gracias. Gracias.